Parte del pueblo que busca al Señor. Esta semana el cura parroquio de la iglesia de la Merced Arturo Zambrano compareció a nuestras cámaras. Él nos habló sobre el censo parroquial en la ciudad de Granada. El objetivo de este censo parroquial es saber cuántos católicos somos, qué necesidades tienen estos católicos. Cada una de las parroquias se ha estado preocupando por realizar ya el censo parroquial. Es bueno que en tu parroquia también ya se esté realizando el censo parroquial. Y si no, es bueno que compartas con tu párroco y le digas, Padre, es necesario que realicemos el censo de nuestra parroquia. En Granada, la mayoría de las parroquias ya han realizado el censo pastoral parroquial. ¿Cuál es el objetivo de este censo? Darnos cuenta cuántos católicos somos, qué necesidades tienen estos católicos. Si hay niños ahí que ya deberían estar en los niveles de catequesis, si hay necesidad del sacramento del matrimonio, una pastoral de novios, la pastoral educativa, cuántos colegios hay en cada sector de parroquia. La vicaría parroquial de esta ciudad ha enviado a las parroquias un documento escrito para que pastores religiosos y laicos comprometidos puedan evaluar los tipos de procesos de evangelización, como la catequesis, en los niños entre las edades de seis años. Vamos a darles las fechas en que cada una de las zonas pastorales va a recibir la visita pastoral de nuestro obispo. La zona de Boaco va a iniciar este 9 de julio, sábado. La zona pastoral de Granada, en este momento, aquí en nuestra ciudad, la tendremos el sábado 16 de julio, día de la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Y lo vamos a hacer en el Instituto Dirian Gen de Diría. Y luego, la zona pastoral de Rivas se reunirá el sábado 23 de julio para evaluar algunos aspectos importantes de la diócesis. El primero, el señor obispo desea conocer cuál ha sido la apreciación de todos los fieles en cuanto a la celebración que tuvimos de la vigilia en honor a Juan Pablo II. También desea conocer cómo estuvo la actividad que se realizó de la recepción y bienvenida a toda la conferencia episcopal en Rivas. Y también desea conocer cómo va la marcha de las aplicaciones del calendario pastoral 2011, que resultó como fruto de la primera asamblea diocesana de pastoral. Ahora, el señor obispo está interesado en que evaluemos otros aspectos de la forma en que se ha ido conduciendo la diócesis y cada parroquia en particular. Parte del pueblo que busca al señor.